Hola a todos, bienvenidos a un miércoles de invocaciones de Fire Emblem Lo he hecho así hoy y he hecho el directo también Porque hoy salía el nuevo banner, el de... aquí tiene que salir en noticias El de los nuevos Fallen, en el que están Bale, está Úrsula, está Lumera y no recuerdo como se llama el hombre Bueno, si carga esto, si no, nada Aquí, están estos cuatro Así que por eso lo he hecho hoy, para no malgastar orbes ayer Y poder hoy centrarme en ese banner Porque me ha dicho Emmanuel, todos son buenos en su este Así que no hay ni mejor ni peor, intentaré obviamente sacar todos los que pueda Espacio aquí en... no, no vayas a invocar, no vayas a invocar No vayas a invocar Espacio aquí en batallones, tenemos para... siete héroes nuevos Así que creo que vamos bien Y obviamente, como voy mal de tiempo, no puedo comprar Pero bueno, aquí, calculando que tengo una gratis y... Y cuatro tickets, serían como cinco gratis Y serían cinco por quince, setenta y cinco Pues mira, he calculado mal, decía que era para veinticuatro tiras No, me da para veinticinco con estos setenta y ocho orbes Tengo para veinticinco tiras aquí, perfecto Vamos a ver lo que tenemos La del Coliseo, que hemos dicho que ahora cambiamos el color Aquí no tengo que tirar Aquí tampoco, aquí tampoco Aquí tampoco Mira, hoy va a ser rapidito, eh Nada 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 Vale, aquí hay uno que termina mañana Mira, hemos tenido suerte Seguramente esté entre estas dos Porque a este señor creo que ya lo tengo Creo que lo tengo Diría que sí Esta no me suena Bale, Lumera, Ursula y Nergel Gracias Bowser, no me sabía el nombre de Nergel Perdón, eh Aquí Pero no tengo a ninguno Aquí tengo a las tres Ya veré No Hay que ir a por esta Perdón De aquí Esta es la que me hace falta Esta señora No quiero ver Bueno, que sepáis que esta Por la habilidad me hace falta Intentaremos ir aquí Y si no, pues aquí Porque a este Bueno, de hecho este también me hace falta Uh Uh Dejarme ver un momento, eh Sí Este tenía todo lo que me hacía falta Para uno de los Que subí Para el Coliseo Y esta tenía para Buah Pues ojalá me salga uno de estos dos Esta no sé qué habilidades tiene Nah Pero esta no la tengo Así que mira Aquí hay una oportunidad Torchic Se confía, eh Aquí nada Porque ya saqué a esta señora Y aquí el banner no Pero vamos a empezar Aquí te lo arrojo Por si son en la flauta Me sale la unidad Que estamos esperando Torchic y yo Me hace el sorprendimiento Voy a ver Tengo los labios súper secos, eh Perdón Ah, me he moldado la lengua Eh, un Chris Un Chris Yo en su momento Lo confundí con Marth Pero no es Chris Creo que es Prota del Shadow Dragon Puede ser Hostia, lo tengo ¿Cómo viene? Menos ataque Pues te vas a Merge Directamente Eh, no Tú para el final Madre mía ¿Cuántos hay de tickets, eh? No es mal que Buah, para la semana que viene Sí Va a haber tickets aquí Vale, aquí Entre estas dos Porque este Voy a mirar un momento Las hachas verdes Disculpadme, eh Rareza Hacha verde Por aquí tiene que estar Uh Si le hubiese atinado Al personaje No, tiene que estar De los primeros Porque obviamente es De la realeza de Asgard Eh A que no lo tengo Y estoy aquí Diciendo que si lo tengo No, tengo a este No tengo al Fallen Pero mira, aquí está Es el mismo Vale, pues el Fallen No lo tengo Lo he dejado pasar Muchas veces Entonces Ah, no, aquí está ¿Ves? Sabía yo Se puede confiar en mi memoria Aquí está Y encima lo tengo Merge Vale, pues entre estas dos Lo que más allá Ah, mira Dios Estoy Bien Bien, sale humo Bien, bien, bien Se confía Va, va, va Dame algo bueno No me lo creo Ahora es para que la tuviera Entonces Eh Os reí de mí No Personaje nuevo Vamos Se celebra Uf Marres Bueno, da igual Personaje para subir Dejamos de invocar Eh Next De aquí Habría que revisar Creo que no tengo a ninguno Así que Me da igual Nergal se escribía Y como lo he dicho Ah, lo he pronunciado mal Porque Vale, no pasa nada Creo que eso me ha entendido Eh, a ver El azul Que es el que me interesaba No está Eh Vamos a probar con el gris Aunque estaba diciendo Al verde, al verde, al verde Pero bueno, a gris Que sabéis que yo soy Más de unidades grises Por lo menos da humo Quieras que no Algo es algo Tú otra vez Pero ¿Qué te pasa, Elis? En todas las tiradas O sea, en todas las semanas Me sale una, tío Últimamente No sé qué le pasa Eh Nah Next De aquí a esta Ah, no te lo pienses No te lo pienses Pepo De una Va, va, va Se confía Por favor No Ya he mirado al alien Me ha agafado No sabe ni humo No Cuando no tengo al alien presente Va bien Pero ya en cuanto miro Y veo al alien aquí En el En el altar este de invocaciones Es una historia Nada Ya se ha reído de ahora Por lo del alien Uf, aquí Uf, aquí Uf, estos De verdad Me interesan los tres Pero Hay prioridades F no Humo Uf Hay una Hay una Por favor Por favor No me ha dado ni humo Te odio Ya estoy Ya tengo más diez Sin bullear Pero Tío Qué rabia ¿Sabes lo que molaría? Que ahora te pusieran Qué personaje salía ¿Sabes? Si le das a A A salir O sea, en plan Mira, si hubieses tirado aquí Sacabas al personaje Vale, pues ya está Pues aquí En roscos Da igual Roscos enteros Quien salga Y tenemos para Eh No son Veinticinco tiradas Que no se nos olvide A ver Humo Pues vamos a empezar Por este color Y hacemos así El rosco entero A ver Quien sale Yo obviamente A beber Humo Temeric ya Por cierto Hoy ya salió Leveling Ahora es el juego Pues que me avise Aleja No tengo No estoy Yo esta semana Ya he dicho Que después de la Cheek Cup Del torneo Que se celebró El domingo La final Lo siento por no leeros Es que estuvisteis aquí Todo el directo Que se hizo larguísimo Y me animaste Y me animasteis Y de verdad Muchas gracias Pero necesito una semana De descanso De todo Porque El domingo Estaba Ultra nervioso Terminé Con la cabeza así Un cansancio físico Que me vino de golpe Y mira Quedé el segundo Creo que he merecido El puesto Porque obviamente El equipo de Silver Era muy bueno Pero Los nervios Que tuve ese día No me los quita nadie Pero tiene ficha De Steam programada Para actuar así Yo creo que esperaré Ah Para jugarlo en PC Claro O sea Había salido Para Android Pues no sé Luego le pregunto Aleja Si lo ha jugado Tengo dos Whatsapps ¿Quién me ha escrito? Madre mía Con los más unos Tío O sea Los más unos Con los teléfonos Más no sé qué Que no los tengo registrados Un Ferdinand ¿Cuánto tiempo salió uno? Porque en Steam Deck Tengo abierto Steam Le doy ahí a abrir Ya Y tengo un SM Tío Me da perezote Ah amigo Pues no sé Luego le pregunto Aleja Si se lo ha bajado Lo que hay que hacer Y todo eso Hoy salió Móvil y PC Pero Solo como archivo Descargable En PC No sé Tengo que hablar Con Aleja Porque sé que Él me ofreció El jugar Y no No sé Si tendría Tiempo para dedicarle Ya estos días Me ha costado Dedicarle tiempo Al Fire Emblem Heroes Con el tema De la Cheap Cap Esto es tan poco complicado De momento Hemos conseguido Dos Cinco estrellas Nada mal Está pensado Pasar en Steam Y Switch Pero No todavía Bueno Cuando salgan Switch Sabes que está La opción Del Jack Sparrow Así que ¿Por qué no mataba Ferdinand? Ferdinand Tú no te quedas Tú te vas O sea Porque no lo mando A casa Matado Digo yo Tú te vas ¿Por qué haces ahí Señor? Sal ahí Venga va Que nos quedan Cuatro Roscon más Es gratis el juego Pepo Bueno pero Si le puedes meter Cheat Mejor ¿Sabes? Uh gris ¿Quién está en el gris? Uh A ver Por orden de prioridades Primero a este O sea Prioridades De menos a más Que veces Me dejo el color Que más ganas Le tengo Para el final Venga va Salió humo Ya me merezco Un personaje de banner No Ya empiezan Los del grupo Del hacha Estos Tío No me van a agafar Que rabia Que rabia Parce No 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 por favor Que me den humo Es bueno Por ponernos ahí Dices Y si sale Pero cuando ya no te salimos Como Pues bueno ¿Sabes? Caín Como me acuerdo De Marito No sé si han conservado La unidad O si sigue jugando Pero es que El Caín De Marito Para mí es Eh Básico En este juego A más Desde el día 1 Que jugué Creo que tenía Marito ya En la lista Amigos Ay Dios Por un momento Pensaba que era La unidad Del banner Pero es aquí Donde lo quiero Por luego le doy Al link Que tiene ya Su ficha preparada A lo que voy a jugar El viernes Creo que es O mañana En directo Con Yellow Pop Es al Champions Journey En el Tabletop Simulator Por si lo queréis ver Uh Esta también hace un montón Que no me sale La Rebeca Vale Va Va Última Mejor Que me vayan subiendo Ahí el porcentaje Así que Si lo queréis ver Intentaré entre Hoy y mañana Leerme las reglas Para ver como se juega Para facilitar el trabajo A Yellow Pop Porque ya que va Invitar a su partida Pues Que menos Bueno Llevamos Diez Y nos da De sobra Para esto Vamos Por favor Que me diga un personaje De banner Que va a estar feo Llegar a la mitad De banner Y no No sé si o no Y tiene pensado Voces inglesas Japonesas Y coreanas Pues Yo es que soy muy fan De las inglesas Pero claro Habiendo visto el anime Como vosotros O sea Con vosotros En el directo De Aleja A lo mejor Me veo en japonés Hola Vengo a que me expulses Por favor Ahora no puedo Estoy grabando Para Youtube Dragon Quest No puedo Y justamente Con la parte esta De las tiradas Para subirlas a Youtube Pero bueno Algún día Te expulsaré Para que Para que estemos En paz Bienvenido A Dragon Que tal Yo estoy por poner Voces coreanas Por probar Pues Yo diría que las japonesas Porque son las que Me acostumbré a escuchar Cuando veamos Los directos de Aleja Es lo justo Pero no te preocupes Que algún día Cuando menos Te lo esperes Yo haré Barra Timeout Espacio Dragon Barra baja Quest Espacio Y un número Para que sean esos segundos Ay no Me falta una barra baja A ver si no te hubiese expulsado Venga va Que van 15 de 40 Con esto No 14 de 40 Con esto Y no me había dado Un personaje bueno Me parece muy mal Intelligence System Mira que hay humo Venga esa es la buena Se puede Se puede Vamos Vamos No hombre no Esta no Por favor Y el gacha Eh tío Que rabia da Malgastar así Los orbes Que te ha costado Tanto trabajo Reunir en una semana Que se te vayan así ¿Cuántas de estas Me han salido ya? Bueno de estos Perdón Que me han salido Como 3 o 4 ya Ah no Mira me ha salido Esta que la madre Pero bueno El mensaje ha sido claro Toda esta gente Se va a ir a su casa Pero ya eh Que ya ha empezado Directo masito Dragon O como O sea que me lo estoy perdiendo Pero es que ahora A las 6 y media Por ¿Cómo? No No me cabe en el móvil Espera No no 30 gigas Para el móvil No le meto yo Ni de coña O sea pues Lo siento mucho No puedo jugar a este juego Ni de coña ¿Cómo me voy a meter Yo un Me peta la memoria Tío Y mira que el móvil es de Este era de 64 Pero es que el nuevo El de 124 No le quiero meter Ni un juego Me la peta No 128 Perdón No 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 El de los juegos Es este Si aquí no cabe el juego Yo no voy a borrar juegos Le dan Por ahí Pues Al PC tampoco Es que no puedo tío O sea Cero 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 patatero Venga va Aquí tengo opción de Dos De cada color De lo que yo quiero El verde Como que me da un poquito igual Si no lo saco Y luego me queda el verde Para tirar a 40 Lo saco Pero si no Es tontería 15 minutos Vale El link Me tiene que estar Odiando Pagar Hombre Pagar A ver que me ha escrito Y así por lo menos No veo la pantalla Vale Link Link ha empezado Directo Y yo aquí Haciendo el bobo Eso ha sonado humo Hay una tiki Digo esta quien es Nada Que no No hay suerte Bueno al menos Cuando llegue a la tirada 40 Podría conseguir Alguien de este banner Gratis Porque otra cosa Cuando me va Un juego de 30 gigas Por favor Tengo juegos aquí Que pesan menos Tío Como me vas a meter Un juego de 30 gigas En el móvil Estamos locos Y luego actualización Que no Que no De hecho No tengo Ni el Del Final Fantasy 7 Que no recordará el nombre Este último que salió No lo tengo ni metido En el móvil Por lo mismo Por lo que pesa Venga Yumo Que me den a Bailey Por favor Es lo único que pido Corriendo Ay que rabia Vamos No es última Ni penúltima A tirar Pero Podría serlo ya Bien ahí Por todo lo que Las es que tengo hoy Este no No es lo que estoy buscando Cerrar Venga Último ticket Y últimas Cinco tiradas Uff Mucho gris Me ha salido aquí Y aun así No hemos conseguido El personal Vale El verde Me da igual Verde Lo saltamos Vamos aquí Va 4% Ya Por favor Darme algo Que no Hombre Que no Venga va Se confía Bueno Me quedan 15 tiradas Para 29 días 15 tiradas Son 60 orbes 60 orbes En dos semanas Sé que los tenemos Así que no En dos semanas Llegamos a la tirada 40 Aquí De sola Ay eso no lo sabía Roku Lo de que Corría lento Pues no tenía ni idea Claro Pero en la época Tú no sabías Si iba más Lento O más rápido La verdad Pues no tenía ni idea De eso Roku Bueno Última tirada Ya de aquí Lo que salga No hay humo Muy mal El banner Fatal Pero bueno Hemos sacado Dos héroes nuevos Creo que han sido Bueno Uno repetido Pero ya está Así que esta semana Solo tengo que subir A esta señorita Este ahora le hacemos Merge Con el que tenga Y ya está Me encantaría Pillarme el disco duro Ebrard Pero Monetariamente No puedo Y sabéis de sobra Que no puedo Porque entre pilates Nutricionista En las compras semanales Nada Te pagaron El segundo premio Reducido ampliado A ver Me devolvieron la mitad De lo que yo pagué Que eran 25 Vale Yo pagué 50 Para que Ernie pusiese Los otros 50% Como el premio Se redujo A la mitad En cada premio Obviamente 25 Eso me tenían que devolver Si o si Y luego Aparte El segundo premio Eran 15 Entonces yo recuperé 40 De esos 50 euros Que puse Pero es que Esos 40 Me vienen bien Para terminar el mes ¿Sabes? ¿Qué pasa al final? ¿Al final? No Porque el El que participaba En la final Conmigo Que era el que faltaba Por decir Se le ofreció Que O sea Él no estaba obligado A decir Ni que Quería que el premio Fuese en 50 Para el primero Ni 25 ¿Vale? No estaba obligado Le dijimos Mira Pasa esto Ha pasado esto Otro Tal Los semifinalistas Tanto Mati Como Yellow Yellow Ha dicho Que no le importaba El dinero Y él ya Ofrecía el tercer puesto Directamente Mati dijo Que él Por él La mitad El premio Yo obviamente Por la mitad También Y Silver También dijo Que la mitad Que a él Eso le daba igual Pero le dije Que no se sintiera Presionado Ni nada Que es el que Era los 50 El primer premio Se le daban Y él dijo Que no Que era la mitad Así que yo al final Con la tontería A mí se me pagaron 40 Y el primero Se llevó 25 Sí, sí Se quedó en el plan original Porque la gente Entendió Todo lo que pasó Vale, bueno Esto está en el vídeo Youtube Perdón Vamos a combinar Al Chris Y ya Corto Corto el vídeo Y ahora sigamos hablando De esto El mío es este Que es más defensa Y este es más defensa Pues ya está Me quedo con el más defensa No hay más Se le quita el corazoncito Y se ríe Y así no tengo ni que subirlo Y el menos lo que tenga Se va No sé que tenía de menos Pero creo que era más defensa Bueno, adiós Ya está Vale, pues ya está Pues se queda así Vamos a enseñar al personaje Que viene a visitarme A la que he sacado nueva 20 minutos de vídeo No está mal Darab viene con su Invocador Tachachi Tal como lo veo Tachachi Porque esto es físico Y esto es para Contraatacar A los que te atacan A distancia ¿Ya tenéis ganas de la Switch 2? Sin saber nada Sí Pero Con lo que juega La Switch 1 Te diría que no Porque ahora mismo Sería como malgastar Ese dinero ¿Es lo que dicen Para el final de año O el año que viene? Yo espero Y deseo que sea para el año que viene Porque así Me da tiempo A estar bien Con lo que estoy haciendo Ahora mismo con el dinero Que es salud Y la que viene obviamente A ahorrar Vale, vamos a enseñar A la única heroína Que he sacado nueva Para el vídeo Y aquí está Y despedimos el vídeo Aquí la tenéis Más res Menos vel Entiendo que le va fatal Pero es lo que hay La cosa por lo que veo Es que tiene que ser Menos def Y más Un ataque Es lo que Pero bueno Pues ya está Muchas gracias por ver el vídeo Y la semana que viene Nos vemos el martes Así que nada Adiós Pepotes Adiós 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 Gracias.